¡Pues sí! Hoy ha salido la noticia. Un nuevo orden mundial más justo. Pero, ¿más justo pa' ti o más justo pa' mí? ¿Pa' quién es más justo? Porque, claro, si ahora dicen más justo y los que dominaban el mundo pensaban que era justo, aunque sabemos que no, que no lo era o que no lo es, ¿vale? En todo este cambio, ¿cómo va a ser esa justicia? ¿Es un nuevo orden mundial más justo o es un nuevo orden mundial más controlado, más a lo chino, más a lo ruso, más a lo autoritario? Y, ah, venga, vamos a desfilar todos como mamá pato y los patitos. Claro, eso es lo que tenemos que ver. O, bueno, o al menos eso es lo que yo veo. Luego cada uno ve lo que le da la gana, evidentemente. No sé, hay gente que dice, pues a lo mejor había que darles una oportunidad. No, no, si llevo miles de años haciendo eso. Y en cuestión el régimen comunista chino que hay ahora mismo, pues lleva ya 70, 80 años ahí dando por culo. O más, o más. Entonces, no sé yo, no sé yo. Más vale malo conocido muchas veces que bueno por conocer. Habrá, seguramente, y tiene pinta de dos bandos, si aguanta en todo esto, evidentemente, tanto los chinos como los rusos, creo que el mayor daño colateral, evidentemente, va a ser Europa, que ya lo está haciendo. En cuanto a nuestros movimientos, ¿vale? En cuanto a inversiones, al final, de base, ¿qué más nos da que sea el dólar o sea lo que sea la moneda que triunfe, que se lleve el gato al agua? Mientras inviertas bien y ganes bien, al final eso es relativamente importante, ¿no? La cuestión es, ¿qué condicionantes, qué condiciones vas a tener que cumplir para eso? Vale, entonces yo creo que a lo que vamos no es a un nuevo orden mundial más justo, sino a un nuevo orden mundial más controlado. Esa es la realidad. Tanto por un bando como por el otro. Cuidado, ¿eh? A unos los van a vender, lo van a vender de, yo te protejo de estos señores que son muy raros, a los que no entiendes, 1984. Y tú, bueno, pues me vas a rendir pleitesía, como un tuviéramos en la Edad Media. Y así, pues todos contentos, entre comillas. Eso ya depende de lo que cada uno lleve por dentro. En definitiva, nada bueno. Yo no auguro nada bueno para toda esta situación. En los mercados tampoco. Hoy Bitcoin ha hecho una caidinha, bueno, un poquito todos los mercados, a la que si me recupera, a la que si no. Bueno, ya veremos, a ver, todavía. Yo creo que todavía nos sigue quedando ahí un pellizquito para caer antes de un posible rebote. Vale, no hablamos de que no vayamos a ningún sitio. Posible rebote. Entonces hay que estar muy atentos por si tienes una entrada positiva. Mejorar y salir después. O si estás en cortos, bien y luego ya saldrás en el rebote. O ya cada uno como lo planifique. O simplemente, con la otra parte, comprar más abajo y aquí paz. Y después vendrá gloria. Si quiere venir. Si no viene, pues qué le vamos a hacer. Bien. Dichas estas auténticas chorradas, sí que digo lo que decía Angels. Angels. Un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. Evidentemente, va a ser siempre esclavo de lo que hace con ese pueblo al cual oprime. En fin, vamos a seguir con esto y cada uno que haga lo que quiera. Como decía aquel, yo juego con mi vida, no con mi dinero. Comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete a la mejor comunidad de Cristomonedas! Pues eso, como dice mi niña, únete a la mejor comunidad de Cristomonedas. Y por aquí debajo tienes en los links el Discord y por ahí andaremos, cabalgando, intentando hacer alguna cosita de vez en cuando. No me da la vida para más. Ya me gustaría dar más, pero ya no. Es bastante complicado. Bien. Dicho esto, Bitcoin un día, pues oye, pues un día que no es bueno, está esta vela, ¿vale? Que ha conformado un 2% de bajada. Pues bueno, estaba intentando, ¿veis? Con mínimos cada vez más arriba, máximos en una zona. En teoría, pues bueno, podríamos decir, venga, las sospechas que podemos romper al alza y al final, por lo menos, hasta la EMA 20. Y no ha sido capaz de romper la media de 100. Nos hemos ido más abajo. ¿Qué está esperando ahora mismo con todo esto? Pues que venga la EMA 20 un poquito más abajo y podamos ser la que ataquemos, ¿vale? A la 20. Entonces, ¿qué hace falta para esto? Pues bajar y coger dinerito. Cuando Bitcoin no puede con una zona, ¿qué hace? Pues baja. Se ha vuelto a soportar en la misma zona en la que paramos en esta mecha. Y a partir de aquí, pues si puede rebotar, irá al alza. En el esquema en el que estábamos trabajando, ¿vale? Estos días, vemos que estamos otra vez en la zona de soporte. Hoy sí, hoy sí, ha tocado. ¿Veis? Estamos en diario. Hoy sí ha tocado. ¿Veis que ayer no tocó? Decíamos, joder, no me convence porque ha caído, pero no ha tocado en la zona de soporte, donde tocó una, dos, tres, cuatro, cinco velas diarias, ¿vale? Cinco velas diarias han tocado en esa zona de soporte, si lo vemos en cuatro, era menos. Y que ha sido una zona de resistencia, con lo cual le hacía falta venir, tocar, incluso podía haber caído hasta estas mechas de aquí, incluso cuerpo, y rebotar, ¿vale? Bueno, eso es lo que debería de haber hecho, no lo ha hecho. Vamos a ver cómo cierra la vela del día. Lo interesante sería que tuviéramos una mecha que cubriese al menos, al menos y como poco, el 50% de todo el tramo, ¿vale? Entonces, bueno, si tenemos un 50% de mecha, bueno, un 51 y un 49 de cuerpo, de ahí para arriba, bueno es. De ahí para abajo, pues ya no es tan bueno. Si nos vamos a las cuatro horas, vemos cómo la vela anterior, que ha sido la más así, la más capullina, que se ha caído, ha tocado, ha rebotado, y pues en esta parece que quiere hacer algo. Bueno, parece, simplemente, ¿vale? Estamos en la segunda hora, y si vemos que la primera hora no ha estado mal, bueno, la cuarta hora de la vela anterior no ha estado mal, estas primera de las de la siguiente vela de cuatro horas no ha estado mal, y esta hora está como diciendo, ay, me he encontrado un poquito de resistencia en esta zona de apoyo. ¿Veis? Como esta zona donde hizo mínimos, justo ahí se ha encontrado con resistencia, y de hecho, ras, vuelve a buscar dinero un poquito más abajo. Bueno, pues vamos a ver si en las siguientes horas es capaz de encontrar dinerito y decir un poquito de impulso para seguir subiendo. ¿Hasta dónde? De momento, el 50% del canal, veis que es una zona en la que intento pasar, no puede, y lucha, no puede, lucha, no puede... Pero tampoco tenemos mínimos ascendentes, al revés, tenemos mínimos que cada vez están un poquito más abajo. Entonces, cada vez necesita ir más abajo para coger impulso. Que sí, que de donde llega hasta más abajo, más o menos, es el mismo espacio, el que hay de aquí a aquí, como de aquí a aquí, como de aquí a aquí, vale, pues sí. Pero claro, al final se trata de intentar desde más arriba pegar el impulso para romper una zona. Si esto lo tomamos en una hora con las medias que tenemos, a ver si quieren salir ahora, ¿vale? Pues vemos que tenemos ahí a la EMA 20, nuestra línea de intro que nos ha hecho de resistencia continuamente, y de repente, ras, venga, otra vez para abajo. No la pasamos, pues nos vamos abajo, buscamos dinerito, y ahora iremos a ver si podemos atacarla, y desde un poquito más abajo, pues pasarla. Vamos a ver, pero ¿qué pasa? ¿Qué teníamos muy en contra? Muy, muy en contra, hasta ese momento, pues la media de 50 que venía aquí, ¡guau! Fulminarnos, y estaban muy juntas. Entonces, suele pasar, ¿vale? Os lo digo para que toméis nota, cuando tenemos una media que viene tan a cuchillo, ¡guau! A por nosotros, y estamos intentando atacar una media que está, bueno, está cercana, pues al final, no normal, una media tan importante como la de 50, es que nos haga, ¡paf! Te meto un bofetón, te mando un poquito más abajo, y a ver si a partir de aquí empezamos a domarla, ¿vale? Está un poquito más horizontal para la posibilidad que intentemos atacar, y a lo mejor, quizás, en ese momento, sí podamos. Esto no es una cuestión de que las líneas estén más inclinadas o menos inclinadas, si sea una batalla de ángulos, ¿vale? Sino de que esto lo que representa, y lo expreso de esta manera, es que el mercado no acepta el precio de 50 ciclos en una hora, ¿vale? Que es la media morada. Estamos intentando atacar, que a ver si el mercado acepta, y tenemos fuerza suficiente para atacar estos 20 ciclos exponenciales, no podemos, ¿vale? Igual que nos salía Nitro, no podemos con ella, y, pues, mucho menos vamos a poder, con una media de 50, si no podemos con esta, menos vamos a poder con una media de 50 ciclos que el mercado no aceptará ni de coña, si no acepta el precio de esto, no acepta el precio de esto, con lo cual, boom, nos vamos más abajo. Vamos a ver si, bueno, pues, después de esta caída, cogemos un poquito de dinero, consolidamos y conseguimos volver a atacarla, ¿vale? En cuanto a las mediciones que hicimos, vamos a vernos en cuatro horas para verlas, y como la zona da muy, muy similar, vamos a volver a verlas, ¿vale? Desde aquí hasta de máximo al mínimo, decíamos zona de 0,6, aquí está, 0,6, 8, ¿vale? Nuestra línea malita, que hay que recordar que tiramos esta y tiramos la otra, y, bueno, pues, esta estaba en la zona más o menos aquí, ¿vale? En 1900, 1400, 19.450, marcamos, y por debajo marcamos 19.300, más o menos, hasta 19.100 y pico, más o menos, podríamos ir, ¿vale? A mí me gustan mucho los puntos de bivote y estos cierres que hay aquí, 19.168, ¿vale? Una vez que, si perdiésemos esta zona, ¡pum! Vamos a ver los 18.000, 7.50, 10.000, 18.000, 8.50, podría ser una muy buena zona, ¿vale? Estos máximos quedan aquí, 19.840, ¿vale? Un poquito más arriba quizás, ahí, 19.860, 19.850, ¿vale? Para hacer la media, creo que es una muy buena zona en la cual, plaf, poner la tercera compra, yo ya lo dije ayer, ya tenía una primera compra, hoy he hecho una segunda compra, además, no tan bien hecha, las cosas como son, yo cuando me equivoco, me equivoco, podría haberla hecho un poquito mejor, pero bueno, ahora, la tercera compra, evidentemente, ya sabéis que yo compro escalonado, uno, dos, tres, ¿vale? La tercera compra, creo que la debería hacer en esta zona. Para evitar 1850, ¿vale? Quizás el punto de pivote que tenemos aquí, en la zona de 19.050, podría ser más adecuada, si los nervios te acompañan y tal, porque aunque callésemos un poco más, sería un punto de rebote en cuatro horas, bastante lógico. Claro, la lógica no impera en los mercados, y menos que tal y como estamos, mañana hay triple o cuadro, crupe, leo, hora, bruja y demás, y todas estas cosas del mundo mundial. Y bueno, ya veremos a ver cómo va. En cuanto al RSI, ya dibujamos ayer, bueno, llevamos varios días con esta línea dibujada, no hemos llegado a tocarlo todavía, dije, si no toca, pues, ¿para qué te metes? Si yo me metí antes de que tocara, pero bueno, para eso está la tercera compra. Dijimos también que tenía que ajustarla quizás un pelín, para que lleguen los tres lados, está bien, ¿vale? Más o menos, entonces, bueno, en la zona de RSI 35, 70, 35 y medio, bueno, todo lo que sea que baje un poquito, incluso, incluso, si lo pilláis a lo largo de una hora, para una vela, bueno, normalmente se suele producir en velas de una hora, en vela de una hora, que haya, que tenga una caída, y luego una recuperación de este tipo, pues posiblemente veráis que el RSI baje de esa línea, y si es un momento de compra muy bueno, yo por eso soy mi antipo, y he hecho lo que no debía hacer, ¿vale? Lo que muchas veces digo, no hagáis esto, y yo, pues, a ver, somos humanos, y yo también lo hago, yo también me equivoco, evidentemente, y tengo, y cierro operaciones en pérdida, por supuesto que sí, no me da ninguna pena, ¿por qué? Porque ya llegará el momento de cerrarse en beneficios, al final, se trata de que el cómputo global, a lo largo del tiempo, pues, contrato trimestral, anualmente, esto venga para, para, con papi, venga con papi, ¿vale? Bien, en cuanto a Bitcoin, vamos a vernos en diario, no hay mucho más que decir, dentro del canal que dibujamos, parece que lo está cumpliendo, ¿vale? En parte superior, hemos perdido, retesteamos el 50%, ¿vale? Lo vemos en diario, retesteo el 50%, no lo acepto, me voy abajo, pero encuentro una zona horizontal, en la que poder intentar rebotar, vamos a ver si es capaz de rebotar, en esa zona, o nos tenemos que venir, un poquito más abajo, a encontrar dinero, a mí lo que me gustaría, es que viniese realmente, ¿vale? Que viniese a esta zona, con una buena mecha, con una buena mecha, para marcar bajo el canal, o, más interesante todavía, ¿vale? Bajar a esta zona, como, un soporte horizontal, sería bastante bueno, y a partir de ahí, empezar a rebotar, que esto fuese una falla de canal, y ¿sabéis qué pasa cuando hay fallas de canal? Pues que rompemos el canal, como norma general, romper el canal, significaría ir, a la zona de 25.000, pero, hay amigos, no sabemos, qué sorpresa nos tiene el mercado, preparadas, mañana, en liquidaciones, creo que tenemos, una posibilidad, bastante importante, de ir a la zona de 20.500, aproximadamente, y bueno, para fin de mes, están un poquito mejor, el tema de mercado de opciones y futuros, que hay gente que piensa, que el mercado de opciones y futuros, no afecta al mercado de Bitcoin, bueno, pues eso es su, es su pensamiento, la realidad, y la experiencia, nos dice que sí, claro que afecta, y que cada vez afecta más, ¿por qué? Porque cada vez también estamos más afectados, por lo que pasa, en los mercados tradicionales, en cuanto a Ethereum, Ethereum, pues ha sufrido, igual la caída que tenía, se nos ha venido a esta línea de tendencia, que tenemos desde hace bastante tiempo, esta línea de mínimos, mínimo, 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 la rompimos, hizo de resistencia, bajamos, y al final la pasamos, nos hemos vuelto a apoyar, una, dos veces, casi, casi la perdimos, una, y dos veces, o sea, es una línea súper importante, ¿vale? Más allá de esta crisis que tuvo Ethereum, mientras respetemos esta línea de tendencia de mínimos, podríamos volver otra vez, a buscar una zona de máximos, o por lo menos la zona de resistencia, que no estaría mal, porque, madre mía, vaya tela, ahora bien, si la perdemos con este punto de pivote que hay aquí, junto con la línea de tendencia, si la perdemos, ya seamos donde nos vamos, para mí, 1290, es la zona de soporte, ¿vale? en primer lugar, 1420 aproximadamente, 1450, para redondear, y la siguiente la tenemos ahí en 1290, con este doble techo, doble suelo, en realidad, ¿vale? Un doble techo que produjo después un doble suelo, y para arriba, pues, es una zona súper importante, ¿vale? y evidentemente los 920, eso ya es la pera limonera, para hacer, lo da y lo da y lo, ya veremos a ver qué podemos hacer, qué no podemos hacer, pero bueno, de momento, así está la cosa, así que bueno, no hay mucho más que decir, el total market, pues, se ha metido castañazo, se ha venido justo a la línea de tendencia que teníamos marcada, coño, qué casualidad, pum, pim, para arriba, pim, pam, toma la casita, como os gusta eso, entonces bueno, vamos a ver si aquí consolida, y podemos intentar atacar otra vez la media 100, que no hay manera de pasarla, o sea, esto que está complicada, la dominancia nos sigue dando aquí un poquito de señales mixtas, ¿vale? ¿por qué? veis que esta vela abrazó la anterior, nos fuimos para abajo, ahora esta vela está intentando abrazarla del día de hoy, a ver, yo soy más partidario de que vengamos a hacer un doble suelo, aunque sea un doble suelo con un suelo un poco más arriba, no importa, y bueno, pues que vuelva a tirar para arriba, no el precio, digo dominancia, el precio ya veremos lo que hace, en cuanto al oro, pues castaña, yo por eso os dije, cierro la operación, porque lo veo muy mal, una vez que llega a esos puntos, lo veo fatal, no me he equivocado, no, no me he equivocado, no, partiendo de la base de que ya era una operación, en la que, no es que nos hayamos equivocado, claro que me he equivocado, evidentemente, pero, que así ha salido rana, pues ha salido rana, se aceptan pérdidas, y se aceptan pérdidas antes de más pérdidas, ¿vale? Entonces, vamos a ver si llegamos a la zona de 1500, y ya podemos pensar en hacer un, una comprita en un momento dado, fijaros como en diario, hace una cuna, aquí hace una cuna también, bueno, pues vamos a buscar la siguiente cuna, ¿vale? para coger una tirada en positivo, que estas tiradas, por ejemplo, si vamos de cuerpos, vamos a ir de cuerpos, en vez de mechas, pues esta fue de un cuatro y pico, esta fue de un cinco y pico, ¿vale? Dices, no es mucho ya, pero es que esto es para jugar futuros, ya olvidaros, el oro, el oro, a no ser lo que quieras, como lo cogí yo en diciembre, para salvaguardar capital durante un periodo de tiempo, evitarme la caída de un sesenta y tantos por ciento de bitcoin, y luego enchufarlo, pues evidentemente, es mejor, para mí, yo personalmente creo que es mejor en futuro, porque si no es un coñazo, Cardano, igual, después de la granca, esta caída, ya se ha recuperado un poco, y hoy está como que sí, que no, que no, que sí, a ver si aquí marca un suelo, otro suelo, ¿vale? Y nos podemos ir arriba a hacer, intentar hacer, pues esta zona de máximos que tenemos aquí, ¿vale? Aproximadamente en esta línea de tendencia, pues intentar volver a hacer un capítulo un poquito más arriba, vamos a ver si es posible, y si no, pues en el momento que perdamos esta zona, ya sabemos que nos vamos a la zona de 0.43, zona interesante de compasión, muy muy interesante, aunque yo mis teorías es que podemos comprarlo más abajo, pero bueno, eso ya lo iremos viendo, y recuperaremos, por cierto, la famosa cartera que tenemos por ahí pendiente, pero ya creo que ya entendéis por qué no la he querido ampliar. Bien, los cortos de Bitcoin siguen subiendo, ¿vale? Poquito a poquito, vuelven a hacer, siguen haciendo su trabajo, vamos a ver qué tal es cuando empiecen a llegar a las medias, a ver si la media de 200 le mete un bofetón, y va para abajo, y nosotros subimos, vamos a ver cómo tal se comporta el mercado mañana, porque puede ser un mercado bastante volátil, aviso a navegantes, mañana va a ser un mercado bastante volátil, y en el mercado volátil, tomar decisiones precipitadas, pues bueno, hay que buscar decisiones lógicas, ¿vale? igual que el otro día, la gente, no sé por qué, no entiendo mucho por qué, ¿vale? pero bueno, se esperaba, estando aquí, se esperaba que la volatilidad fuese a ir al alza, estando súper desgastados, ¿vale? súper desgastados, tanto en cuatro horas como una hora, algo bien, yo, la mayor probabilidad es que se fuese a ir abajo, y así fue, en este caso, ¿vale? estamos, creo que es más probable irnos arriba, pero todavía estamos en una fase, en la cual estamos un poquito en tierra de nadie, con lo cual es más complicado si cabe, más complicado si cabe, ¿vale? Así que bueno, en definitiva, también con la que está pasando en estos días, si estás conservando tu capital, o tienes unas pérdidas pequeñitas, enhorabuena, porque es de lo que se trata esta batalla, y como consejo del día, y además, yo creo, esto, yo no doy consejos, ¿vale? Voy a cerrar, porque tenemos clase, no voy a cerrar el vídeo rápido, creo que es suficiente, utiliza efectivo, voy a daros la murga con esto, de verdad, continuamente, olvidaros de las tarjetas de plástico, y utilizar dinero efectivo, el banco, solamente para lo necesario, sacar, manejar de efectivo, no cuesta nada, de verdad, es que no cuesta, y nos va a ahorrar muchos problemas, va a retrasar cosas que son imperativas, que se retrasen, de verdad, pero bueno, luego ya cada uno, hará lo que les haga del vino, pero yo os iré dando por culo todos los días, así que, espero que os acordéis de mí, cada vez que utilicéis una moneda, en fin, la vela de cuatro horas, se está poniendo enrevesada, queriendo ir a las zonas que, que hemos dicho, vamos a verlo aquí, queriendo volver a la carga, para romper tanto la línea de tendencia que tenemos aquí, como la horizontal, que es más importante, evidentemente, para ir a buscar esas zonitas, que hemos dicho, que podemos hacer, esa, en mi caso, tercera compra, para luego, tranquilamente esperar, y ver a ver qué, a ver qué pasa en unos días, así que, poco más que añadir, os recuerdo a los alumnos que tenemos, Juevinar, y como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, para las oportunidades, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao, chao,